hola hola qué hacen miren por aquí stephanie lee de la shoppingista.com y shoppingista.net su amiga cómplice y especialista para comprar inteligentemente ahorrar crear progresar ganar y más mucho mucho más y hoy les traigo un tema que me han estado pidiendo que es arréglate conmigo outfits shoppingista y al final miren y verense tenemos un mega sorteo así que quédense hasta el final porque les voy a dar más detalles y que puedan así participar y comenzamos rápidamente en 3 2 1 antes que mi hija se despierte me levanto y me doy un duchazo luego me lavo los dientes y aplico mectante en el rostro paso a elegir la ropa que usar ese día según lo que tengan agenda pero ustedes deben saber que nosotros las mujeres somos emocionales yo creo que hasta para eso grado por lo menos muchas de nosotras y podemos ser un poco indecisas luego de eso paso a desayunar y después a realizar un maquillaje neutral ya que honestamente es el único que domino y bueno ustedes dirán les confieso que mi salvavidas es el clásico delineado de ojos de gato muchos lo conocemos como el cat eye que aquí me aplico con el glimmer stick waterproof eyeliner en el tono black is black también me encanta utilizar un buen pintarabios rojo mate que me dure mucho tiempo por favor y las pestañas con mucha máscara que me aplico espero que se seque y vuelvo lo aplico para que entonces así se me vean con más volumen de hecho esta que estoy utilizando es la white away mascara de evan mira no tengo mucho tiempo ni habilidad para secar mi cabello por lo cual el shampoo seco es mi aliado antes de pulir mis ondas con una tenaza luego de peinar me preparo fabi para la escuela y por último me visto y me perfumo y ustedes que hacen las pestañas Bueno, chapinistas, y así me arreglo yo, y así me visto, y bueno, todo lo que les compartí, espero que les haya gustado, que les sea útil, de hecho, quiero saber cómo ustedes lo hacen, dejen saber ahí en los comentarios. Bien importante, en la caja de descripción les voy a dejar el enlace de dónde pueden conseguir cada una de las piezas que les compartí, y también de nuestro grupo, que es de Agassi, donde compartimos ofertas, experiencias, y todo lo demás dentro de nuestra red, shoppingista.net. Y por otro lado, lo prometido es deuda, así que hablemos de este sorteo, ¿quieren ver todo lo que hay aquí? Les voy a contar primero, ¿por qué este sorteo? Bueno, recientemente realizamos una unión con Avon, y le vamos a estar ofreciendo oportunidades a nuestras shoppingistas, para que puedan ser sus propias jefas, para poder empoderarlas, y lo que vamos a hacer es que dentro de nuestra red, shoppingista.net, vamos a compartirnos todo para ayudarnos a vender o comprar, y ahí también estarán los pasos para participar en el sorteo. De más está decir que estoy súper agradecida y complacida de hacer este tipo de uniones con compañías que yo creo que van bien alineadas con el movimiento shoppingista. Déjenme saber qué les pareció este video, y si les gustaría que sigamos compartiéndoles shoppingista webshow por aquí por YouTube, dale like y compártelo con tus amigos, que vayan a la caja de descripción, sigan los enlaces, y se conecten conmigo, participen en el sorteo, mucho éxito, y quién sabe, quién sabe quién ganará, pero este no es el primero, así que conéctense, porque venimos con más, mucho, mucho más. Bueno, les hablo Stephanie Lee, shoppingista.com y shoppingista.net, siempre les deseo muchas bendiciones y progreso en todos los aspectos y en todo momento, bye.